En este primer encuentro, nosotros fundamentalmente estuvimos enfocados en competencias que tienen que ver con el autoconocimiento, el poder contactarnos con nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestras intenciones, nuestras metas, nuestras preferencias y nuestras emociones. Y después poder ver, nos faltó un poquito de tiempo, pero la idea era también ver lo de la gestión de las emociones con la asertividad como una de las competencias básicas en este grupo de la gestión de las emociones. Y en las de autoconocimiento, con todo lo que tiene que ver con las creencias de autoeficacia, específicamente. En los próximos encuentros vamos a ahondar, sobre todo en las competencias sociales, que vimos que el público tenía bastante interés, por ejemplo, en lo que tiene que ver con empatía, que es una de las que queremos principalmente focalizar. ¿Cuál es la importancia de ir inculcando en los estudiantes su poder de autogestión para llevar adelante un emprendimiento? Es una importancia fundamental porque, en realidad, no solamente porque lo digan los libros de autoayuda y porque en general uno ya, en sentido común, sabe que ya no alcanza, no es suficiente con la experticia profesional, con la experticia técnica, no alcanza con las notas académicas o la capacidad intelectual, sino que para poder desarrollar iniciativas, emprendimientos y, en general, para cualquier orden de la vida, ser exitoso en sus metas y en sus logros, se requiere de este otro tipo de competencias, que son las blandas, también llamadas competencias transversales, emocionales, sociales o competencias para la vida. Entonces, creemos que se pueden desarrollar, porque es una de las características que justamente definen a las competencias, se pueden aprender, se pueden desarrollar, se pueden mejorar y que en estos espacios, en estos contextos, en este tipo de encuentros, uno por lo menos las puede hacer visibles, saber qué están, qué existen, cómo son y cómo se pueden desarrollar. Luego yo, en cada situación, en la situación particular de cada uno, veo cómo las empleo, las ajusto o las adapto a mi problema o a mi meta. ¡Gracias!